Rigi Martin se encuentra más feliz y estable que nunca, pero esa pregunta que por tanto tiempo esperó y que muchos padres del mismo sexo temen responder, llegó. El cantante declaró, mis hijos me preguntan acerca de tener dos papás y les digo que somos parte de una familia moderna. Es un hermoso sentido de la libertad, contó. Mucha gente me dice tus hijos salen en la portada de las revistas y yo solo les digo que sí porque quiero normalizar esto. Quiero que la gente me mire, mire a mi familia y diga no hay nada malo al respecto. Es parte de mi misión y es parte de la misión de mis hijos, agregó el cantante. No cabe duda que la familia que Rigi y su ahora esposo están formando es un ejemplo del verdadero amor.